Conseguir el pase al mundial, capitanes, han llegado muchas cosas muy importantes para tu carrera en estos últimos meses. La verdad que me sirven de aprendizaje al final y de disfrutar mucho el momento. Ir con las elecciones de esta última ventana en Uruguay, ese momento pues nadie me lo va a quitar. Ese pase al mundial en los últimos minutos contra Uruguay y luego todos lanzándonos ahí en el centro de la cancha, llorando, abrazándonos y todo, gritando. Pues yo tampoco me lo pensaba hasta que llegó esta última semana. La verdad que no ha sido fácil tampoco mi estancia en capitanes. He tenido pocos minutos, luego me fui con la selección, tuve más minutos, me ayudó como a seguirnos. Ya me estaba haciendo un poco difícil aquí en capitanes y así, pero Orlando y me estaba ayudando mucho aquí. Y luego me fui con la selección, me ayudó más a seguir soltándome y así. Y pues el tema de capitanes me ha ayudado a conocer la liga aquí de la G League, cómo se juega y todos los viajes que hacemos. Al final he aprendido mucho y eso es con lo que me quedo. O sea, al final le he jugado poco, pero también me ha ayudado eso mentalmente a seguir mejorando eso. Así que pues ahora lo que me toca a mí es regresarme para España. Puede estar unos meses allá a ver qué voy a hacer en mi carrera y es lo que tengo en mente. Así que pues eso. Justamente es eso, vienen semanas, días cruciales seguramente para ti, Gael, para definir qué quieres hacer. Ya probaste G League, obviamente, pero parece que tu básquetbol, que por lo que han vivido, Europa puede ser el mejor destino, ¿no? Sí, la verdad que ahora pues voy a regresar para allá para hablar con mis agentes y todo y para ver cuál es la mejor opción para mí. Pero pues sí, la verdad que me gusta mucho el juego de España, de Europa y pues al final quiero jugar ahí unos años. Así que aunque no sea ahora mismo en la ACB y Euroliga por el tema de extranjero, pero en la segunda división de España es donde me gustaría estar compitiendo y jugando y todo. Así que pues sí, vienen unos meses cruciales porque al final no sé lo que voy a hacer de mi futuro. Pero también aún así mi mentalidad está en la Copa del Mundo, así que me tengo que estar preparando para eso. O sea, así que es importante dónde me voy a ir, pero aunque no tenga definido dónde me voy a ir, voy a seguir como activo para pues llegar en las mejores condiciones para la Copa del Mundo. Oye, ¿cómo está tu situación? ¿Perteneces al Barcelona? ¿Ya no perteneces? ¿Tienes carta libre? O sea, ahora cuando regrese sí, pertenezco al Barcelona. Ahora regreso para allá, pero ya termino ahora en unos dos meses o tres meses con ellos y no sé lo que voy a hacer. Al final ellos eligen lo que hacen conmigo. Si ya no sigo con ellos, me buscaría esto en la segunda división de España. Y si sigo con ellos, también me iría a otro lado. No sé, la verdad, porque quiero jugar. Así que ahí en primer equipo del Barcelona es bastante complicado porque es de los mejores equipos del mundo. Y pues no van a meter, o sea, ellos van para ganar siempre y ahora mismo están en las mejores, en top tres de Euroliga. Así que, pues es eso. Yo no sé a dónde voy a estar jugando los próximos meses, pero pues con positivo, o sea, estoy positivo porque sé que a dónde me vaya, pues es donde me tenía que ir. O sea, yo siempre pienso eso, que donde tienes que ir es donde te tocaba ir y lo que tengo que pasar es lo mejor, ¿no? Así que es eso. Al final igual aquí en Capitanes fueron tres meses. No fueron los mejores por el tema de minutos, pero pues me ayudó en otras formas. Así que estuvo bien haber venido para conocer y ya está. Leboro puede ser obviamente la mejor, ¿no? Ah, sí, es Leboro, es Acevedo, Leboro, Leplata, Eva, sí. Leboro es donde me gustaría estar, sí. Perfecto, Gael. Oye, y en cuanto a la selección, obviamente te gustaría estar en Centroamericanos. Ya te dijo Omar, ¿no? Que tendrás ese papel un poco más de jugadores de experiencia, Panamericanos, además del Mundial. Es un semestre, un año importante para selecciones, ¿no? Bueno, la verdad que, o sea, aún no he hablado con Omar. Creo que va a ser muy pesado jugar las tres competiciones. No sé si me dé para llegar a las tres. Yo quiero llegar muy bien al Mundial, no quiero llegar cargado ni nada. Pero pues al final, si tengo que ir al Centroamericano a seguir creciendo y así, pues iré. Si no hace falta para llegar mejor al Mundial, también no iré. O sea, tengo que hablarlo con él, con mis agentes, todo. Porque la verdad que el Centroamericano, como él dijo, no es tan importante. No te juegas nada. Es para foguear. Yo sé que soy joven para poder seguir creciendo, ¿no? Pero la verdad que ya me pasó un verano cuando jugué con la U16 y U17 de México. Y luego jugué a dos campamentos y así. Luego cuando regresé a Barcelona, regresé muerto. Y no quiero que me vuelva a pasar eso. Así que tengo que cuidar bien mis tiempos y todo lo que tengan que hacer. Y pues cuidar mi cuerpo al final, ¿no? Pero la verdad que a donde tenga que ir, pues voy a darlo todo. Así que si tengo que ir a los tres, a dos, a uno o a ninguna, estaré ahí para la selección. Así que ya se verá dónde voy. Pero la verdad que sí, se vienen meses difíciles y divertidos, ¿no? Para la selección, para todo lo que puede conseguir. Así que pues a disfrutar de eso. Oye, en México lo tienes descartado. O sea, una opción en Liga Nacional. O sea, no te llama la atención ahorita, ¿no? En tu carrera. Ahora mismo la verdad que pues quiero como jugar estos años en España, en Leforo y así. Para pues a ver si puedo subir a ACB y a Euroliga y Eurocop y todas esas partes. Pero pues al final no se descarta nunca a México, ¿no? Al final son tres, cuatro meses de competición. Si no tengo nada, algún verano o algún año, pues podría planteármelo. Pero ahora mismo sí no es donde quiero jugar porque pues estoy, mi mentalidad está en Europa. Oye, ya por último, ¿cuánto te falta para ser comunitario? ¿Estás en ese proceso o te falta todavía algún tiempo? Sí, estoy en proceso, pero la verdad no sé muy bien. Ya queda poco para terminarlo, pero no sé bien cuánto es. Así que a ellos ya, o sea, son mis agentes y hay los que saben. Y pues ahora en estos meses, si me voy a Leforo, pues contaría como extranjero. Así que pues tengo que llegar bien. O sea, es difícil también jugar como extranjero en cualquier liga. Así que pues tengo que echarle ganas porque al final si juegas mal y tal, te pueden sacar del equipo. Así que esa es mi mentalidad, seguir allá y conseguir el tema de comunitario.